Hola, buenas, hola a todo el mundo, bienvenido a vuestro canal de YouTube, ya sabes que soy Carmen Mange, que esto es Curly Mange. Bueno, este video es un video muy cortito en el que os quiero preguntar de qué queréis que hablemos. De qué queréis que hablemos, es que para mí es muy importante, porque yo podría salir de aquí a contaros mi longa, hablaros de cabello, de cremas, de pelo, todo esto me apasiona. Pero creo que hay temas muchos más profundos que sobre todo la comunidad de las mujeres negras está interesada en saber sobre ellos, de acuerdo, en cómo van, en si a mí me pasan las mismas cosas que ustedes en la calle, si yo tengo los mismos problemas con el prejuicio, si cuando yo por la calle a mí se me agarra el bolso la gente porque piensa que les voy a robar como a ti. O sea, todas esas cosas de las que tú no sabes que a otras personas les pasan, de acuerdo. Si las mujeres negras nos suicidamos, las mujeres negras tenemos depresión, las mujeres negras tenemos problemas de abortos. O sea, todos estos temas que son importantes, dónde ir a la biblioteca, qué tengo que hacer si necesito empadronarme. Todas estas cosas, a ver, ahora mismo qué tengo que hacer para vacunarme, dónde puedo encontrar mascarillas que me las repartan, dónde puedo ir para que me den preservativos. Todas esas cosas que son súper importantes o cuál es el supermercado más barato de mi zona donde yo estoy en este... Estas dos cosas importantes o cómo debo reaccionar cuando alguien hace un comentario racista o cuáles son las palabras en las que tengo que estar atenta. Cuando yo voy a un puesto de trabajo o a una oficina del gobierno y me tienen que atender para una cosa, qué trabajo, qué palabras. No me puede decir esa persona que yo les digo, usted está siendo racista y usted está comportándose de forma, sabes, negativa conmigo. Todas esas cosas importantes como dónde puedo hacer los cursos del INE, qué son los certificados de profesionalidad. Yo quiero que todos estos temas nos lo hablemos, de acuerdo, nos hablemos, pero para eso quiero que ustedes me digan qué les interesa, qué les mueve, qué les toca el corazón, qué les llega al cerebro, de acuerdo, cuáles son los temas de los que queremos hablarnos. Relaciones personales, cómo reaccionar si la familia de mi marido que es blanco no me quiere o si la familia de mi marido que es blanco no quiere. Cómo relacionar, o sea, si cuando yo voy a conocer la pareja o cómo reaccionar si la gente negra no afecta a mi marido blanco o mi novio blanco. Todas esas cosas que suceden diariamente a las mujeres negras o que alguien, algo tan simple como que alguien piensa que porque tú eres nora te puede que tocar el pelo, ¿sabes? Pues esas cosas quiero que me las escribáis, ponerlas. Curly, queremos que hablemos de esto. Carmen, mira, estoy preocupada por esto porque no sé qué hacer, no sé dónde buscar la información. Me puedes ayudar y yo te ayudo, ¿de acuerdo? Eh, besitos. Así que este es un video muy cortito. Nada, darle a la campanita, notificaciones y besitos. Chao. 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 Gracias.